Es sensacional porque vamos a regresar al vientre materno, a la conexión directa con la madre tierra. Es momento de que reconectemos, vengan. Justo se siente una sensación de confort, como muy agradable y es realmente muy calentito. Sí, de hecho además de la conexión espiritual Tabata, aquí hay una conexión con la madre de toxinas en nuestro organismo. Vamos a pedir permiso como nos enseñaron nuestros abuelitos. Vamos a trabajar con esta energía del rumbo del sol, de la sabiduría. Nunca está de más tomarse un tiempo para ustedes y que vayan con los expertos. Muchas gracias Sandra, muchas gracias Flor. En mis redes sociales les comparto exactamente dónde pueden encontrarte más cales aquí en una ciudad como este. Me despido, soy Tabata Jalí. Que venga la alegría, ¿no? Que venga la alegría.